Oye, ¿se te cayeron los? Es mi día de suerte Suerte de guapo Aquí es Ay, mamita santa, por favor, déseame suerte Que si no me ven el trabajo, ahora sí ya me doy por vencido Ya vengo aquí, llegando a la oficina Perdón, no lo vi No, no, no se preocupe Ok, perdón Ay, pero esto es mucho dinero Con esto puedo pagar las medicinas de mis hermanitas, pero... No, pero si también ella lo ocupa Pero yo también lo ocupo A ver, a ver, cálmate Tú no eres así ¡Señorita! 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 Sí, licenciado, ya llegaron todos los candidatos Ya está todo listo ¡Señorita! Permítame Es que se le cayó el dinero Licenciado, le regreso, le he llamado Muchas gracias No me di cuenta que se me cayó De verdad, muchas gracias Este es dinero de la empresa Menos mal ¿Vienes a la entrevista de trabajo? Sí, sí Vengo a presentarme a la entrevista Se nota Por los nervios, digo Pero no te preocupes Te irá muy bien Gracias Buenas tardes Ustedes también vienen a la entrevista ¿Y tú qué o qué? Yo también vengo a aplicar Ay, por favor Ahora sé tan puro gato en esta empresa Pues no sé ¿Sabes qué? No, espera Yo creo que sí te pueden agarrar De limpia pisos Nada más mira el saco naco que trae Lo que pasa es que es todo lo que tengo Esto me lo dejó mi papá Que en paz descanse Ay, por favor, pobrecito Pues la próxima vez que hables con tu padre Dile que te hubiera dejado una mejor herencia A ver, perdón Ni siquiera sé tu nombre Pero dime ¿Qué te hace pensar Que te puedes quedar con el puesto? Tú deberías estar figurando Para alguna constructora No sé Ándale Si tiene toda la pinta de albañil Ándale Ahí sí quedaría Mira nomás Mira, mira, mira Ven Para que te vayas a dar la cima a otro lugar A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Y ese dinero qué? ¿Por qué o qué? Pues es mío ¿Qué tiene? Pues resulta Que yo me encontré Un fajo igualito En la entrada de la empresa Ah, caray Yo digo que Que devuelvan el dinero O sea, a mí también me pasó hace rato Que me encontré un fajo de billetes Y resultó que era de la empresa Todo ese dinero ¿Devolverlo? Estás loco El que se lo encontró Se lo queda Yo me lo encontré Yo me lo quedo Pero eso es robar A ver, ya cállate Hermano Si regresaste ese dinero Pues ese es tu problema, ¿ok? Aquí al único que van a regañar Es al que tiró el dinero No al que lo recogió Así es Tiene toda la razón Y cuidadito con que digas algo La licenciada está lista para recibirlos ¿Cómo? ¿Vamos a pasar los tres juntos? Sí, los tres Acompáñenme Adelante, caballeros Buenas tardes Tomen asiento, por favor Muchas gracias Sé que no es muy común Que pase a todos los candidatos a la vez Pero les aseguro Que no nos demorará mucho tiempo Bueno, comencemos con el primero ¿Quién es Daniel Eguino? Pues yo, señorita ¿Por qué tu apellido me suena tanto? Verá Resulta que soy sobrino De uno de los ejecutivos de ventas Más importantes de esta empresa Como puede ver Pues Tengo excelentes referencias Muy bien Bueno Antes de comenzar Quisiera Agradecerles a todos Por tomarse este espacio Para asistir a esta entrevista Créanme que Respetamos y valoramos muchísimo El tiempo de las personas Así como también buscamos Fomentar valores Como solidaridad Humildad Y honestidad Dicho esto último Lamento informarle que no está calificado para el puesto No estoy apto Esto es una broma, ¿verdad? Gracias ¿Pero de qué está hablando? Mi tío tiene muchísimo más tiempo trabajando aquí que usted Así que le voy a exigir que por favor me dé una explicación ¿Tu tío el que despedí el día de ayer? ¿Cómo que lo despedió? ¿Por qué hizo eso? Borratero Tenía muchísimo tiempo robando dinero a esta empresa sin que nadie se diera cuenta Por tu cara puedo asimilar que no estabas enterado Y ahora resulta que por algo en lo que ni siquiera tengo que ver No me va a dar la oportunidad En un momento, por favor Le exijo me dé una explicación, por favor Bueno El siguiente candidato sería Adrián Ruelas Dígame licenciada, soy yo Bueno, veo que tienes un excelente currículum Además dice aquí que eres físico-culturista Ah, claro Le impresiona Impresionante Pero no lo suficiente Lamentablemente no cumples con los requisitos que buscamos en un ejecutivo de esta empresa ¿Pero por qué? ¿De qué habla? Podrás tener toda la experiencia del mundo Pero lamentablemente no cumples con nuestros valores Felicidades, Orlando Elizarrera Se queda con el puesto ¿Es en serio que le va a dar el empleo a este mugroso? ¿Qué? ¿No ve cómo viene vestido? ¿Sabe qué? Yo no me voy de aquí hasta que usted me dé una justificación Del porqué de sus decisiones ¿Quieren la explicación? Ok Pues esta es su explicación Oye, ¿se te cayeron los? Suerte de guapo ¡Señorita! ¡Señorita! Es que se le cayó el dinero Muy bien, ahí está ¿Por qué mejor no regresan el dinero que se robaron? ¿Pero de qué dinero habla? Yo no tengo nada Yo no encontré nada de dinero Si ambos tienen el valor Van a regresar el dinero que se encontraron tirado afuera del LED Yo no tengo ningún dinero Pero es que, ¿de qué dinero hablan? No sé, no sé de qué hablan Muy bien, entonces prefieren que llame a seguridad Y que revisemos las cámaras Porque seguramente encontraremos algo muy interesante ahí No, 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 licenciada Así está bien, yo me retiro ¿Sabe qué? Yo me largo Bueno Señor Lisa, regalamento mucho que haya tenido que presenciar este altercado Pero bueno, dígame ¿Sigue interesado en el puesto? Sí, no se preocupe Solo que... ¿Por qué hizo todo esto? Es una prueba de honestidad que acostumbramos a hacer a nuestros candidatos El currículum es muy importante, claro Pero eso no siempre refleja lo que hay en su corazón y en su alma Tenemos que conocerlos de diferentes maneras Y bueno, Orlando, su currículum es muy bueno Además de eso, demostró ser una persona con valores Una persona responsable, capaz y honesta Por eso es que está contratado Felicidades Ay, Chicho, muchas gracias Ay, Chicho, muchas gracias Ay, Chicho, muchas gracias ¡Gracias!